Atención, programa para el viernes 19 de julio. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 1 a 8. En aquel tiempo, atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre, empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en día sábado. Les replicó, no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre. Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa, quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un tema que es consecuente en el Evangelio de hoy, de principio a fin. ¿Cuál es? Comer, cenar. Y por eso entonces los discípulos tienen hambre y arrancan espiguitas. Y Jesús los defiende y dice, no, es que precisamente el reino de Dios es como una gran cena. Y por eso entonces todos estamos llamados a compartir de todos estos bienes que Dios ha puesto a nuestra disposición. Y por eso entonces podemos decir, la cena continúa. Sí, la cena del Señor continúa. ¿Y cuál es esa continuidad de la cena? Quiere decir, si la cena continúa, el amor continúa. Por eso dice Jesús, si ustedes comprendieran lo que significa, quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a nadie. Es que es el amor que continúa. Es un amor que Jesús quiere vivenciar y dar día tras día, momento a momento. Cada día el amor continúa. Jesús nunca omite su amor. Cuando nace una criatura, el amor comienza. Va creciendo, el amor continúa. Llega madurez y vejece, el amor continúa. Muere, el amor tiene su momento cumbre y éxtasis. Ha alcanzado el premio del cielo. Con Jesús el amor continúa cada día. Por eso participar de la cena del Señor no es simplemente comer y luego salir a vivir como cualquier pagano. Sino que el amor de Cristo continúa. Que yo debo seguir viviendo y actuando como Jesús, siempre llevando y haciendo el bien. Gracias, Señor, nos haces entender que Tú quieres misericordia, amor constante y fiel. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.